¿Alguna vez usted o alguien que usted conoce ha sufrido daños en sus electrodomésticos a causa de los rayos? En este video vamos a estar hablando a qué se deben esos daños, pero lo más importante, cómo podemos evitarlos. ¿Cuáles son los servicios eléctricos? Y al sumarlas obtenemos los 240 que necesitan algunos electrodomésticos en nuestras casas. Por ejemplo, nuestra estufa, la secadora de ropa, el calentador de agua, esos requieren 240 voltios. Mientras que los electrodomésticos más pequeños necesitan 120 voltios. Por ejemplo, nuestra televisión, la computadora, el microwave, la licuadora. Entonces, cada uno de ellos está capacitado para trabajar o resistir cierto voltaje. Cuando este voltaje cambia o cuando este voltaje aumenta, los electrodomésticos se dañan. Hay factores que influyen en el cambio de voltaje en nuestros hogares. Como por ejemplo, cada vez que la compañía de electricidad hace reparaciones. Y cuando decimos la compañía de electricidad, nos estamos refiriendo a nuestro proveedor. Cuando ellos hacen reparaciones en las líneas principales, ellos tienen que desconectar el fluido eléctrico hacia las casas. Cada vez que ellos hacen una reparación en un transformador o cada vez que ellos agregan un transformador o cambian un transformador. Ellos tienen que bajar el fluido eléctrico. Y cada vez que lo reestablecen, eso provoca picos de cambios de voltaje que producen el daño de nuestros electrodomésticos. Pero, la razón principal de que estos daños ocurran son los rayos durante las tormentas, durante las tormentas eléctricas. Esos rayos son los que producen estos daños. Y no necesariamente porque caigan en nuestros hogares, sino que aunque caigan lejos, producen ese cambio de voltaje si llegan a golpear un transformador o si llegan a golpear una línea eléctrica que alimenta nuestro hogar. No solamente nuestro hogar, sino que son líneas principales que alimentan sectores grandes de viviendas. Entonces, ese voltaje corre a través de ese alambre y produce esos daños en los electrodomésticos. Pero, hay un dispositivo que nos ayuda a evitar esos daños. Y este dispositivo se llama Surge Protector. SPD. O conocido en español como un dispositivo de protección contra sobrecorriente o contra sobretensión. Entonces, en este video vamos a estar hablando de qué es un Surge Protector. Para qué sirve, qué es lo que no es y los tipos de dispositivos que existen. Entonces, vamos a empezar hablando de qué es un Surge Protector. Bueno, este dispositivo es el que nos puede ayudar a evitar que nuestros electrodomésticos no se dañen. Lógicamente, en algunos casos va a existir el daño. Pero, la ventaja es que estos dispositivos están garantizados para soportar cierta carga. Si sus electrodomésticos se dañan porque este dispositivo no hizo su trabajo, entonces la compañía le da la garantía de que le puede pagar cierta cantidad de dinero. Y esa varía dependiendo de la marca, dependiendo del modelo, dependiendo de la cantidad de resistencia del dispositivo. Pero, si son varios decenas de miles de dólares. Entonces, este dispositivo, llamado Surge Protector, nos sirve para evitar estos daños. ¿Y cómo es que lo hace? Bueno, lo que hacemos es que este dispositivo tenemos que instalarlo en nuestro servicio eléctrico, donde el servicio eléctrico entra a nuestro hogar. Y lo que hace este dispositivo es que, al ocurrir esos cambios de voltaje, esos picos de voltaje, este dispositivo los toma, los reduce y los envía a través del cable neutral hacia el sistema de tierra de nuestro hogar. Y por medio de ese alambre, toda esa energía, todo ese voltaje, lo envía hacia la tierra. Y es por eso la importancia de que nuestros sistemas de tierra estén instalados correctamente. Más adelante vamos a hacer un video en el cual vamos a estar hablando acerca de eso. Vamos a ver cómo podemos mejorar nuestros sistemas de puesta a tierra en casa. O vamos a hablar acerca también de los errores que se cometen al hacer estas instalaciones. Y lo más importante, vamos a estar hablando de por qué la importancia de tener un buen sistema de conexión a tierra. Pero eso será más adelante. Entonces, volviendo al tema de los Surge Protectors, les decía que lo que hace este dispositivo es que toma todo ese voltaje y lo envía a tierra. De esa manera, protege nuestros electrodomésticos. Y es que los rayos producen picos bien altos de voltaje. Se ha estimado que el promedio de energía que los rayos producen son 60.000 amperes. Aunque se ha comprobado que han habido rayos que han producido hasta más de 120.000 amperes. Y esa es la medida que se utiliza para estos dispositivos. Por ejemplo, este que tengo conmigo está capacitado para 36.000 amperes. Ahora, posiblemente alguien se está preguntando. ¿Por qué estamos hablando de amperes para este dispositivo si el cambio es de voltaje? Recuerden que en la energía eléctrica los amperes y los voltajes están relacionados directamente. Si uno sube, el otro también. Entonces, si el voltaje sube por ende, el amperaje también va a subir. Y los rayos se miden por esta... Se utiliza esta medida para determinar los amperes. Entonces, ya depende de usted la protección que quiere en su casa. Si usted quiere, puede obtener uno de 60.000, uno de 80.000, uno de 100.000. Y la ventaja es que estos dispositivos no son de uso único, sino que se han mejorado a través del tiempo para que resistan más de una sobrecarga. Porque se dice que en el pasado lo que estos dispositivos hacían era que obtenían toda esa energía que venía de afuera, la absorbían, ellos se destruían internamente, produciendo que el sistema eléctrico de nuestra casa se apagara, provocando un cortocircuito, por decirlo así, para que se apagara todo y entonces no hubieran daños en los electrodomésticos. Eso ha cambiado. Lo que ahora hacen es, toda esa energía la toman y la envían a tierra. Entonces, eso es un Surge Protector. Es muy importante que entendamos lo que no es un Surge Protector. Un Surge Protector no es un protector contra rayos. Eso es totalmente diferente. Dijimos que este nos va a ayudar a protegernos sobre los cambios de voltaje que ocasionen los rayos. Pero si un rayo cae directamente en su casa, este dispositivo no lo va a proteger para nada. Para eso necesita un sistema para rayos que incluye barras de cobre en su techo, conectados a líneas de cable que van a tierra. Es un sistema completamente diferente. Es un sistema para rayos. Entonces, un Surge Protector no es un sistema contra rayos. Tampoco el Surge Protector es un Over Current Protector. ¿Qué significa esto? ¿Qué queremos decir con esto? No es un breaker. No lo va a proteger contra cambios de amperaje en un circuito. Para eso son los breakers. Si en un circuito usted le pone demasiada carga, lo que ocurre es que el breaker alimentando ese circuito se apaga. ¿Por qué? Porque hay mucha corriente circulando a través de ese circuito y por lo tanto el breaker se dispara. Entonces, este no hace esa función. Este es exclusivamente para evitar daños ocasionados por picos altos de cambios de voltaje. Ahora hablemos de los tipos de Surge Protectors que existen. Existen tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Cada uno tiene una función diferente y cada uno se instala en un lugar diferente. El SPD tipo 1 es un tipo de dispositivo que se utiliza en la parte de la carga de los transformadores. Entre el transformador y nuestro servicio eléctrico en casa. Por lo tanto, es más común que se utilice por las compañías proveedoras de electricidad. Aparte de eso, cuando nosotros buscamos en el libro de códigos cómo y dónde instalarlo, es un poco ambiguo lo que dice. Por lo tanto, es mejor que el tipo 1 nosotros lo hagamos a un lado. El tipo 2 es como el que yo tengo en mis manos. Un dispositivo que nosotros vamos a utilizar en nuestros hogares. Donde lo instalamos en la caja de los breakers. Como pueden ver, tiene 4 alambres. El alambre negro y el rojo los vamos a conectar en un breaker. Mientras que el blanco a la barra de los neutros y el verde a la barra de las tierras. Estos dos alambres deben de ir instalados en un breaker. Ya sea 15 amperes o 50 amperes. De acuerdo a la marca que usted compre. La marca que yo tengo, esta, el fabricante recomienda que se instale en un breaker de 15 amperes. Un breaker doble de 15 amperes. Ya que este es solamente para 36,000 amperes. Uno más grande, por ejemplo de 60 o de 80,000 amperes. El fabricante recomienda que lo instale en un breaker de 50 amperes. Ya que es más resistente y los alambres que van al breaker van a ser un poco más gruesos. Entonces, este es el dispositivo tipo 2. El dispositivo tipo 3 es conocido como punto de utilización. ¿Qué significa esto? Que puede ser un tomacorriente. Pero, no es un tomacorriente común. Pareciera un tomacorriente común, pero no lo es. Internamente tiene componentes que nos dan esa protección. Que lógicamente no va a ser tan grande como la protección que nos da un dispositivo tipo 2. Ya que ese únicamente va a proteger lo que exista en ese circuito. Pero también, aparte de los tomacorrientes, existen las extensiones que tienen múltiples tomacorrientes. Ahora, cabe resaltar que no todos son protectores para este tipo de eventualidades. Tiene que asegurarse que diga surge protector en la parte donde tienen los múltiples tomacorrientes. Ya que los otros simplemente son eso. Extensiones multitomacorrientes. Y tienen un botón de apagado y encendido para cortar o encender la electricidad a través de la extensión. No necesariamente son protectores. Así es que si usted va a obtener uno de estos, asegúrese de ver que diga surge protector. Y el tipo 4 son componentes. Componentes que nosotros, en nuestra vida diaria o en nuestros hogares, no utilizamos. Esos son utilizados por fabricantes de equipos. Por ejemplo, los que fabrican los dispositivos tipo 3. Que por ejemplo, el tomacorriente es un protector. Entonces, los componentes que están dentro son los SPIRIT tipo 4. Y esos son utilizados por los fabricantes. Por lo tanto, lo que nosotros más comúnmente utilizaríamos en casa sería el tipo 2 para proteger nuestro servicio completo. O el tipo 3 para proteger cosas específicas. Por ejemplo, nuestras computadoras, nuestras impresoras. Utilizamos esas extensiones multitomacorrientes y ese es el tipo 3. Son los más comunes en nuestros hogares. En la edición del 2020 de los Códigos Nacionales de Electricidad, se abordó el tema de los surge protectors de una manera diferente. Anteriormente, en el ciclo pasado, en el del 2017, existían dos artículos. El 280 que hablaba de dispositivos para sistemas eléctricos de más de 1000 voltios. Mientras que el 285 hablaba de dispositivos para sistemas eléctricos de menos de 1000 voltios. Como dije anteriormente, en nuestros hogares, nosotros tenemos 120-240 voltios. Pero también existen edificios en el que su voltaje es de 480. Entonces, todos estos estaban regidos por el 285. Pero, en la edición del 2020, estos dos artículos se unificaron, se modificaron y se creó un artículo que cubre todo. Y este artículo se titula Overvoltage Protection. Esto es muy importante, ya que anteriormente teníamos y seguimos teniendo el 240, que es el artículo que habla acerca de Overcurrent Protection. Y ahora tenemos el 242, que habla acerca de Overvoltage Protection. Entonces, es más fácil saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo y dónde tenemos que hacerlo. Además, si vamos al artículo 230, creo que es el 230.67. Cuando hablamos acerca de servicios eléctricos, se nos dice que de este ciclo en adelante, el 2020 en adelante, estos dispositivos, los Surge Protectors, son requeridos en cada servicio eléctrico nuevo. Entonces, si usted va a hacer un trabajo nuevo, si usted va a construir su propia casa, ahora es requerido que estos dispositivos estén incluidos en su hogar. Y no solamente eso, si usted va a hacer una reparación en su servicio eléctrico, si usted va a hacer una actualización en su servicio eléctrico, ahora es requerido que tenga este dispositivo. Y todo esto se debe a la protección que se quiere tener para las personas, ya que cuando estos eventos ocurren, no es necesariamente que los electrodomésticos se dañan. Estos cambios de estos picos altos de voltaje en muchas ocasiones pueden ocasionar incendios y desafortunadamente vidas se han perdido a causa de estos eventos. Entonces, para evitar todo eso, se están haciendo actualizaciones nuevas o se hicieron actualizaciones en el 2020 y esta es una de ellas. Una de las más importantes y de los más grandes cambios que se hicieron. Hay otro que me gusta también y es acerca del Emergency Disconnect que ahora es requerido tener afuera en nuestros hogares en el servicio eléctrico. Este es un Disconnect de emergencia que lo que hace es anular o cortar la electricidad hacia toda la casa. Entonces, la electricidad sigue llegando hacia el medidor. Al lado está el Disconnect, pero ahí usted apaga la corriente hacia toda la casa. Vamos a hacer un video más adelante en el cual vamos a hablar acerca de este tópico. Quiero enfocarme en estos dos, tanto en los Surge Protectors como en el tema de los Disconnect, ya que es para seguridad de nosotros y de nuestros seres queridos. Espero que este video les haya gustado, espero que les sirva. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, háganmelo saber en la caja de los comentarios. Pero también, si este video les gustó, dejen su like, suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho. Active la campanita para que reciba notificaciones de los nuevos videos que vamos a subir más adelante. Gracias por haberme acompañado en este video. Yo soy Alex, esta es la zona de electricidad. Hasta la próxima.